¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro demasiado bien, estamos con un nuevo juego para el canal, estamos probando juegos random que hay también en Roblox Y este juego me pareció muy atractivo, muy entretenido, lo estuve probando ahorita obviamente para poder conocer cómo es la dinámica Y bueno, el juego se llama, este, aquí lo tengo, uy aquí lo tengo antes de que se me olvide porque si no luego se me van las cabras Se llama simulador de destrucción Y pues bueno, vamos a, ya lo probé, o sea, ya puedo avanzar al nivel 1, pero no he ido todavía al nivel 1, vamos a ir con el nivel, este, perdón, con el nivel 5 Vamos a ir con el nivel 1 para que vean de qué se trata La cosa es que puedes ver muchas cosas que están aquí construidas, o sea, hay muchos niveles, o sea, hay demasiados niveles Y todo eso, todos esos niveles puedes destruirlos Conforme vas destruyéndolos, por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Saco una granada, la pongo por ejemplo acá Me va a dar puntos, me va a dar como ladrillitos, unos azules que están ahí Ya por ejemplo ahí me dio 10 puntos Entonces, conforme vaya haciendo puedo comprar más cosas para ir mejorando, o sea, espacio en mi mochila O comprar nuevas armas, lo cual se me hace muy genial y muy divertido Al menos a quienes son amantes de esto de lo destructivo Vendemos, ahí está, ya vendemos un poquito 250, más o menos nos pagan, este, 100 por cada cosa Ahora, este, vamos a ir otra vez nuevamente a este nivel 1 Hasta juntar por lo menos unos 650 Que es lo que me vale una mochila muy grande Y así acumular muchos más puntos Yo pienso que la verdad para mí es mejor hacer la mochila más grande Y de ahí, este, ya comprar las armas Pero bueno, vamos a probar Esto está padre, esto de destruir así los carros O sea, en pocas palabras, puedes destruir todo Puedes destruir todo, por ejemplo, puedes destruir las gradas Todo Como no tengo mucho espacio, tengo que vender a cada rato Tengo que vender a cada rato rápido Solamente 25, pero ya ahorita nada más me falta la mitad Y ya puedo completarlo Vamos a dispararle a esto Uh, 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 eso estuvo bueno, eh, estuvo buena Ahí tiene un arma muy poderosa, ahí Oigan, esa arma está muy poderosa, es una de esas Es una de esas, eh, no sé quién la tiene, pero es una de esas Bien, ya subimos al nivel 6 Pero no es suficiente 25 Ya casi nos acercamos Tal vez la adelanto un poquito para que Para que, obvio, para que no se pierdan tanto Bueno, para que no se pierdan tanto todo esto Pero igual voy a acumular los 650 que me valen la mochila Uf Todos están, todos aquí sí les encanta esto de destruir, eh Vamos por acá Uh, uh, uh Me da más con la granada Que es como que el arma más fuerte que tengo Sí, me dan más, me dan más Me dan también experiencia que lo cual está muy bien, se agradece Un poquito más Dos más y ya puedo juntar este Ahí está Ya voy 400, me faltan nada más 250 Y ya puedo comprar la mochila Lo cual me va a ayudar mucho Y ya le puedo comprar armas A ver, vamos a darle Voy a cerrar el chat Aquí lo voy a poner, aquí lo voy a poner Ahí está Lo bueno que no, no nos hace Ay, no puede ser, me lo robaron Lo bueno que a nosotros no nos hacen daño Vamos más por acá Esto vamos a ponerlo aquí 9 nada más me dieron, eh Bien, ya mejoramos Sale 450 Nos faltan nada más 150 Y podemos ir 500, nos faltan poco Nos falta poco Vamos a ver cómo está En la tienda, a ver Vender No, no, en la tienda Bueno, bueno, ahorita vamos Ahorita vamos, ahorita vamos Vamos a ir otra vez, otra vez acá Para recuperar más O sea, este juego me gusta mucho Por todo lo que es tema de destrucción Y todo eso, ¿no? O sea Todo, prácticamente todo puedes hacerlo Todo lo que veas ahí Puedes destruirlo No puedo acercarme a las demás Porque me piden otro cierto nivel Pero yo creo que sí lo alcanzaré Al menos quiero probar No creo que sea la última vez Que juegue esto, eh Me está gustando En lo personal Me está gustando Ahí está ¿Ya? No Ah, se estaba dando con otro botón Falta uno, falta uno Ahí está Ya vengo completo 550 Vamos a ver aquí el de El nivel 5 Para no perder más tiempo Igual vamos a ver el nivel 5 Qué tal está Uh Vaya A ver qué tal se pone acá Es que está todo padre Porque puedes destruir todo O sea, prácticamente Le puedes dar aquí Y destruyes Eso a mí me encanta A mí me encanta Ya nos falta poco Vamos otra vez al nivel 5 Creo que es más divertido El nivel 5 Consigues un poco Las cosas más rápido Vamos a darle aquí arriba A esto Vamos a ver si la atinamos Uh, eso estuvo súper Vamos a darle a estos Este Trailers Voy a ponerlo Por acá Por acá Y este le voy a dar aquí Eso me gusta Eso me encanta 650 Podemos ir por la Mochila Mejoramos la mochila Para tener más Sale Eh, mochila Quiero una buena 650 Uh, 1200 Esta A ver Es que esta creo que me convence más Porque Puedo meter Sí, esta Esta, esta Me voy a esperar Me voy a esperar Voy a seguir Voy a seguir todavía Voy a seguir Me convence más Y yo creo que me ayuda más Incluso si juntara más Yo creo que sería Perfecto Mira, aquí nos vamos a meter Y aquí vamos a destruir Todo esto Si es que se puede A ver Bien De uno solo De uno solo Vámonos otra vez Este nivel 5 está divertido Pero quiero probar los niveles O sea, hay muchos niveles Hay nivel 100 Pero no me imagino Todo lo que puedes hacer Vamos a destruir esto Vaya No sé si puedas destruir Todo eso, eh Tal vez si Quiero probarlo A ver No creo No creo No creo que puedas destruir Todo eso Pero bueno A ver Uf, lo hice muy lejos Voy a acercarlo por acá Uf, eso se ve súper Bien 750 Yo creo que nos acercamos rápido Para comprar Comprarlo de la mochila Podría comprar un cohete Y eso Pero No sé Hasta ganas me dan Pero vamos a hacerlo así Tranquilo Eso está súper Más, 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 más Más destrucción Ahí está Oh, sí Esto Esto es la verdad Es súper relajante O sea, te relaja demasiado No saben cuánto Aparte de que estás destruyendo Lo que, o sea De una manera muy, muy genial Te diviertes, eh Y te distraes Y te desestresas Ya quiero cuando me toque Esos gigantotes Estará súper Ah, vaya Todo, todo O sea, todo en pocas palabras Puedes destruir Vamos a seguir otro poco más No sé, no sé Qué más quiero darle Quiero darle Este color amarillo Ahí está Vamos a tratar de destruirlo Y obviamente Que hay edificios Todavía por allá Más grandes Con armamento Todavía más Se hacen Cosas muy buenas Bien Nivel 8 Y vamos avanzando De nivel, eh 900 Nos faltan solamente 1200 A ver Ahora Nivel 5 Como les digo Está muy padre Y Entonces pueden probarlo A mí en lo personal Yo le pongo 10 Excepto No, la verdad le pongo 8 Porque para los niveles Tienes que tener un super nivel Muy alto Bueno, supongo que Que obteniendo las Obteniendo las armas Se te será más fácil Pero aún así Lo veo muy Como que O sea, si hicieron unos Unos capítulos de esto Lo veo largo Lo veo largo Para alcanzar ese nivel Aunque sí Sí me movería Vamos a darle A este Uh Uh, la, la Chulada Chulada Nos faltan solamente 200 Y lo completamos Solo 200 Bandita Y ya lo hacemos Creo que con la última Con esta lo logramos A ver Ahí está Si lo hacemos A ver Yo creo que con esta Lo hacemos Bien No, no, no Todavía nos falta Todavía nos falta 150 nos falta Solo 150 Es que me confundo Me confundo Por las cantidades Uh Esa es tu chula Bien O sea, les voy a mostrar Las armas que hay Starter launcher Que esta ya la tenemos Basic launcher Que esta la podemos Comprar obviamente Speed shooter Igual esta está muy buena Nos alcanza Por 20 Esta me encanta Es una bazooka Por 25 Pero esta Esta está Súper Yo creo que con una de estas Hacemos un montón Recarga 4 segundos Pero si no tengo Espacio para meter Más monedas No puedo comprarlo 25 Por 30 Por 200 Uh 15 mil Esta la veo Muy poderosa 40 mil La veo muy poderosa 65 Uh No puedo creerlo Estas ya son armas Muy Muy cañonas Pero bueno Vamos por la mochila La de 1200 Esta Sale Salgamos Uh Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos una super mochila Y de niveles No se cuales otros niveles Nos alcanzan A ver Ese es nivel 5 Me imagino que me van a pedir Por allá un nivel 10 Vamos a alcanzar el nivel 10 Para conseguirlo A ver que tanto nos va Tengo que entrar a la Como que a la habitación Para conseguirlo Ahí Y acá Ahí está De todas formas Adelantaré el video Para que Para poder conseguir Esos Este Uy Esos puntos Bien Se están armando Otra vez Una vez que terminan De destruir todo Se vuelven a reconstruir Otra vez Las cosas Y eso está chido Vamos a esperar un poco A conseguirlo Quiero conseguir los mil Y ahorita ya Cuando llegue a 10 A nivel 10 Pues ya Ya les digo Que onda Bueno ya una vez Ha completado el nivel 5 Ya podemos Bueno ya tenemos El nivel 10 Ya podemos entrar acá Vamos a ir a este Este es como una granja Se ve prometedor Se ve muy Se ve bien Se ve bien Vamos a ver esto Mira el tractor Vamos a darle al tractor Que se ve también Padre Darle al tractor A ver si lo destruimos Por completo Uy Si Si Con la mochila Es más fácil Porque podemos estar Más tiempo en el juego Pero si necesito Un arma más grande Por eso estoy ahorrando Para la bazooka Que es la que Siento que Nos va a ayudar un montón Ahí está Esto es divertido O sea Desestresante De todo De todos los aspectos Destruyes todo Ahora vamos a ver Que hay acá Miren acá hay otro Creo que Esto se ve comprometer Se ve muy bueno A ver A ver acá Vamos a dejar uno aquí Y disparamos Ya casi llegamos Igual a mil Y podemos comprar El otro arma Ahí está Uy Eso se ve genial Dan muchos puntos También Nos ayudan También los puntos De experiencia Para llegar Pero si es poco a poco Esto Si es poco a poco Bien Vamos a ir Por este lado Bien Vamos por este lado Voy a hacerlo En primera persona Creo que es mucho Más sencillo Porque coloco Y cambio Si es más fácil Solo coloco Y cambio Coloco Y cambio Ahí está Boom Así lo hacemos Más rápido No me acuerdo Cuánto vale El arma Es que yo me voy Por lo grande Pero me lo mejor Ya al momento Antes de Ahí está Y bueno chicos Ya andamos acá Voy a comprar esta Uf No pensé Que me hubiera salido Más Pero si me salió Mucho más dinero Voy a comprar esta Que me ayuda Me va a ayudar Me va a ayudar Al cien por cien Ya la tengo Ahora si Vamos a salirnos De la tienda Y vamos a probarlo En el nivel Diez Donde está Ah tengo que avanzar Para allá Rocket mini Uf Este se ve muy Muy potente Demasiado potente Vamos al nivel diez Nivel Este también Nivel es quince Se ve muy padre Se ve como que de castillos Así no Bueno A ver Nivel quince es así O sea hay muchos niveles Muchos niveles muy padres Que creo que los iremos descubriendo Vamos a probar esta arma Oh A ver esto Wow Esto es una arma poderosa Eh Oh Esto si Lo conseguimos muy rápido A ver Esta me está gustando Esta me está gustando Y conseguimos dinero Mucho más rápido Obviamente que la Que la La recarga Si tarda Como unos cuatro segundos Tal vez Pero Si Si te da O sea para hacer de todo Vender Vaya Ya tenemos mil De un De un De un Ahora si que de un golpazo Tenemos Mil Yo creo que eso Esto está súper Está muy muy padre Me ha gustado muchísimo Y bueno Vamos a probar Último 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 A ver Requiere quince No todavía no tengo los quince Vamos por los diez Se ve Se ve muy padre Se ve muy muy genial Yo creo que le voy a seguir un rato más también Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Mucho Pero bueno Banta dejaremos hasta aquí Este video de hoy Me ha gustado este primer contacto Probar con este juego Que está muy padre Yo creo que voy a seguir Pero también me gustaría Que me apoyaras con tu like Para poder seguir Y poder aumentar De nivel Yo creo que estaría muy Muy interesante Saber hasta donde podemos llegar De destrucción Me ha gustado Y Está súper Se los recomiendo Si lo van a jugar Está súper Sin más que decir Bandita Nos vemos Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye